He desbloqueado ya la tercera hoguera del mundo este. ¿La hoguera Gai? Sí, no sé cómo se llama, pero por qué no. La podríamos llamar así. ¿La tercera o la segunda? La segunda creo, más bien, sí. Porque he contado como primera, claro. Barracón dragón. Ah, está avanzando por ahí. Venga, lo hago, es que no me da a mí, no voy a poder terminar esto ahora aquí, no me sale. Hostia. No he sentido el nombre. ¿Es verdad? Sí. No me cae, no importa. Vaya, Dina. Ahí va. Que rechabatón, ¿tá?